¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy VII Remake. Bueno, como os dije, empezaríamos el capítulo de hoy en el Mercado Muro. Aquí estamos, ¿vale? Tras hacer el viaje rápido. Y me aparece un icono ahí. ¿Vale? Chocobusque de captura. Es que hay un chocobus de los que se habían escapado. A ver, a ver. ¡Ah! Falta uno. Falta uno. Vamos a hablar con éste. A ver. Muy bien. Falta uno nada más. Vale. Genial. Está cerca de la autopista. Muy bien. No está muy lejos. Pero vamos a terminar de hacer la misión de Kiri, ¿eh? Que dijo que teníamos que ir al Coliseo, ¿no? ¿Era? Sí. Aquí. Vale. Vamos por aquí. A ver, a ver. ¿Otra vez la niña esta? Betty. ¡Betty! Espero que no sea otra vez buscar gatos, por favor. Cosmo Canyon. ¿Cuál ponemos? Cosmo Canyon. ¿Cuál ponemos? Cosmo Canyon. ¿Sancionó? ¿Vale? ¿Sancionó, vale? Ah, vale. Tiene que ser una que sea divertida. Vale. Eh... Electric de Chocobo. Esta le gustará. Es animada. ¿Tampoco? Vale. Muy bien. ¿El tema principal de Final Fantasy VII? Tampoco gusta. Vale. A ver. Tiene que ser una que esté la gente contenta. Eh... ¿Col Sauter? ¿Tampoco? ¿Cuál será la canción que...? Tiene que ser una canción... ¿Sí, Hop? ¿De Chocobo? Vale. Tiene que ser una canción en concreta. Vale. Eh... Midgard Blues. Vamos. Bueno. Pues ya lo haré. No voy a estar poniendo aquí 30.000 canciones hasta que le guste. Voy a poner una más. Eh... Costa del Sol. Venga. Esta misma. Vale. Tiene que ser algo divertido, ¿no? Venga. Una más. A ver. Eh... La de la posada de la abeja. Nada. Vale. Ya buscaré la canción. No te preocupes. Venga. De momento os quedáis con esa. ¿Os guste o no? Vale. A ver. Déjame en paz. No me queda nada. Vale. Estos son todos los deprimidos que hay por aquí. A ver. Eh... Me estoy yendo por... Por aquí. Vale. Es ahí. Dice que era alguien de Sinra. Bueno. Eh... Está sonando una canción. A ver. Fight on. Sí. Te lo quitas mucho de las manos. Ja. Para mi lado. Venga. Dale. Vamos a ver. Eh... Para hacer la misión... Tengo que hablar con el tío, ¿no? Eh... Venga. Una ronda especial. Vamos a ver. Eh... Vale. Venga. 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 Sí que es el domador de Bestias. Bueno, el próximo combate gira en torno a la venganza, dice. Bueno, primero vamos a acabar con el domador de bestias y nos dejamos a la bestia. Vale, fuera el domador de bestias. Fin de la técnica, venga. Uff, que cacharrazo lo ha hecho. Khan Infernal. Así que Khan Infernal, eh. Muy bien, campeón. Levanta. Quien tenía... Venga, ira de bocada. Ahora a ver el análisis. Vale. Eh... Creo que es Clouder que tiene el análisis, ¿no? Habilidades... Sí. Venga, hay que saber el Khan Infernal este. Devil contra el frío. Va a pillar cacho. 23.000 de vida. Cuidado, eh. Vale. En este caso, aquí el... Persona Hidonio es Tifa. Eh... Un turbo. Otro turbo, venga. Venga. Otro turbo más. Unidades. Un golpe fluido. Vale. Eh... Habilidades. A ver si le podemos robar a la bestia esta. No hay nada que robar, lógicamente. Venga, mira. Está tiritando. Eh... Me quedaba... Me quedaba... Y la vemos, venga. Contra orden. ¿No ha caído todavía? Buena. Vale, a ver qué nos dice este. Sí, volvamos. Bueno, pues estamos en la iglesia otra vez con Kiri. Vamos ahora con ella. De la cara de la gente. No es la lección. Te cuida de un peso. Me perdí el tiempo. Deci bisschen el tiempo. Adorando. Mamma, ¿por qué estás aquí? Tú, joven, vas a escuchar sobre esto después. Gracias por mantenerse a ella de problemas. ¿Tú de dicir mamma? ¿Qué? ¿Me olvidaré de mencionar eso tú? Kiri es mi abuela, mi carne y peinollas. ¿Ves? Nosotros también tenemos los mismos ojos. Kyrie, la clave. Te has mantenido mucho tiempo. Sí, sí. ¿Qué es para, de nuevo? ¿Por qué quieren? ¿Y cómo es eso de tu negocio, chica? Aprende a la suerte de tu madre antes de comenzar a rolar en otras personas. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Me embarazas! ¡Me embarazas tú! Dice la chica que te coge de nadie. ¡Qué tal instead de la chica, Duvar, de tuまず! Es cerrado con la coresa que neces son prédios, итоге eres muy inteligente para seguir su mente. ¡Vamos a mí, la h�era de las de la rohan에서. Espera un poco. ¿Tú es la hera? Cuando te tres son la Avalanche. ¡Ah! Hay una monta en ti. Lo vercé a ver mit ti los ojos. Esa same monta en mí, también. La hera de las de la rohan,. ¡Avalanche! Solo son nombres. Nosotros somos quien elegimos ser, pero tú tienes que decidir quién es y comprarte. Haz lo más de tu tiempo cuando aún lo tienes. ¿Verdad? Nosotros somos quien elegimos ser. Si nos llevamos a la fortuna de Corneo y nos damos, podríamos ser los Ángeles de los Slums, también. Hmm, supongo que es una manera de que podemos hacer algo de bien. Pero eso no es el único modo en que Avalanche pueda hacer una diferencia real. Eso es suficiente. Esta lucha de nuestro es mucho más de la final. Muy bien, la droga fuga en cargo completado. Hallazgos, échame un cable, tronco. A ver, tenemos que hablar con el trastornado este, ¿no? A ver... Completado... De esta nos falta una. Vale. A ver, espérate. Que parece que podemos hablar con una mujer esta. Lo que está claro es que tenemos que ir a... Ahora con la llave podemos abrir los alijos. Vale. Bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Vale, 0 de 3. Vale. ¿Me lo marcará? Pregunto. A ver... Vale. Este es el... Sí, el Johnny. Devuelve la cartera. Tenemos que volver a él. Vale. Y los alijos... A ver si me lo marca. Vale. Hay un chocobo cerca donde está Betty. En el mercado muro. A ver... Solo uno más. Sí, pero es el que no encuentro. Bueno. Vamos. Estaba cerca de la estación. El trastorno este, ¿no? Sí. Pues venga. Vale. A ver, el Johnny. Aquí está. Trastornado. Que cara para tu mis cofidas. Ahora, tira Ya lo he finalizado Vale Bueno, a ver Vamos a ver cómo nos organizamos A ver, misiones secundarias Tenemos la de Chocobo Encontrar la canción para de Betty Y los alijos de Don Corneo Vale Vale Usa la llave para conseguir los tesoros repartidos por varias zonas Pues esto nos va a requerir dar mucha vuelta Así que, ¿sabéis lo que voy a hacer, chicos? Le vamos a hacer un corte al vídeo Voy a terminar de hacer las misiones secundarias Para no cansaros Y seguimos con la historia, ¿vale? Le hago un cortecito, termino las misiones Seguimos con la historia, pues En la entrada del Mercado Muro Porque realmente La misión principal Eh... A ver Los encargos Consigue más información Aquí está A ver Vale Bueno, pues Le hago un corte al vídeo Y seguimos A partir de que vayamos al Mercado Muro A conseguir información de Don Corneo Bueno, amigos Pues ya estamos aquí Como os he dicho Iba a hacer un corte al vídeo Iba a terminar las misiones secundarias Ya las he hecho todas ¿Vale? Aquí lo veis En el capítulo 14 Eh... Bueno Todas no, miento Me falta una Esa más Los alijos de Don Corneo Que si vamos aquí A... A verla Con detalle Me falta solamente Encontrar un tesoro Que está en las alcantarillas Pero para eso Tengo que pasar por la casa de Don Corneo Y... Por la casa de Don Corneo Tenemos que pasar total Eh... Siguiendo la historia O sea que La conseguiremos un poquito más adelante ¿Vale? Acordaros que las puertas estas Que tiene este símbolo del dragón Ya las podemos abrir Había tres He abierto dos Que bueno La mayoría de ellas había Bueno Había alguna materia así Menor Pero en general había Cosas de vender Y consumibles Y... Bueno Como veis he completado Todas las misiones secundarias He completado esta Que se llama Los peligros del subsuelo Aquí nos dimos caña Con un béjimo Que es un bicho muy popular En la saga Final Fantasy Es una especie de pantera gigante Con dos cuernos ¿Vale? Y... Incluso completé El de la niña El de las canciones también ¿Vale? Entonces Ahora vais a ver Que he avanzado un poquito de nivel Porque también hice Los combates del coliseo Ya estoy a nivel 31 Con los personajes Incluso con el En el caso del club Ya tengo 5.000 puntos de vida Como podéis ver ¿Vale? En el tema del... Equipamiento y materias Pues tengo un arma nueva Con cloud Que es la espada de nitrilo Ahí la veis Esta la compré Aquí en el mercado de muro ¿Vale? 200... Bueno 196 ataque físico 230 ataque mágico ¿Vale? Pero fijaos Ya puedo engarzar 5 materias ¿Eh? Ya en las últimas armas Se va viendo Que podemos meter Más materias Bueno Tengo aquí también Algún Accesorio nuevo Que tenía por ahí Así que he conseguido Que está bien Bueno La carta del tarot Que sirve para prolongar La duración de los estados Perjudiciales Bueno Acum pendiente del fénix He conseguido Amuleto del tercer ojo Rellena al máximo La barra de tercero Al usar clarividencia Bueno Ahí lo veis ¿Vale? Y Más cositas Con barra También tengo armas nuevas Tengo la pinza de acero Que es la última he conseguido El problema es que estas armas No son ya Para que barra de ataque a distancia Entonces De momento le tengo puesta La barra de cañón Que como veis Es una bola Dentro del brazo ¿Sí? Que es la más contundente Que hay Tiene 215 en ataque ¿Vale? Y fijaos Todas las materias Que le puedo engarzar Y en el caso de Tifa Estoy con las nulleras Que ya tengo 242 ataque físico Con Tifa ¿Eh? Se dice pronto ¿Vale? Bueno Importante Vale Importante Como os dije Estamos en la entrada Del mercado muro Hemos hecho Todas las misiones secundarias Tenemos que seguir La misión principal Que es Ir hasta la casa De Don Corneo ¿Vale? Pero antes Vamos a hacer Una pequeña parada Vamos a ver A donde está en el mapa Aquí A Charlie Todo recto Porque creo que tenemos Un nuevo combate Contra una invocación ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué nos dice Charlie? Vale Tenemos un combate virtual Contra una invocación Leviatán ¿Vale? Deidad de los mares Bueno Bueno Vamos a prepararnos Porque Leviatán Es una deidad Asociada A la de mento Agua ¿Vale? Doy por hecho Que lo que le puedo hacer Más chicha Es la materia electro ¿Vale? Espera Antes de entrar en el combate A ver Vamos a equipar Vamos a equipar materias A ver ¿Qué tienes tú? Tienes Materia eléctrica Con absorción vital Esto está muy bien ¿Eh? Porque permite absorber Vitalidad del niño Del enemigo Digo del niño Del enemigo Al lanzar el rayo ¿Vale? Lo que quiero ver Es si el resto de personajes Tienen Alguna materia De estas Temporal ¿Vale? Que se nos puede venir Muy bien Purificadora Curación ¿Vale? Artera Vale Ignea Y tóxica Ignea Bueno tóxica No le va a hacer nada ¿Vale? Así que la voy a quitar Y le voy a poner Una de relámpago Si tiene Si mira Esta Bueno rayo 1 Pero por lo menos Algo le va a hacer Y en el caso de Tifa Tenemos gelida Con elemental Curación Hurto Bueno al vietano No le vamos a robar Está claro Así que le voy a poner La otra eléctrica A Tifa Vale Bueno yo creo que Nos podemos dar caña Con él Vamos a probar así Si veo que nos zumba Pues repetimos Y cambiamos un poco La estrategia ¿Vale? Venga Espero un momento Antes de nada Tengo Mierda Mi boca de botones Tengo como accesorio Vamos a Tifa Que es la más curadora Que hoy es sanador ¿Vale? Se lo vamos a cambiar Potencia de hechizos Sujetos curativos Es que este está muy bien Voy a necesitar en este combate Un curador Vale pues mira Va a ser entonces El amigo Barret Le voy a cambiar El colgante estelar Por un Pendiente del fénix Vale Y necesito Que alguno lleve La materia Lázaro ¿Vale? Por si me tumba alguna Purificación Pura esna Fuera Tú vas a llevar La materia Lázaro ¿Dónde está la materia Lázaro? ¿Dónde está la materia Lázaro? No me la he pasado No sé si La de las verdes Me parece Sellado Disipadora Tóxica Eléctrica Resucitadora Aquí Vale Lázaro Vale Venga Ya estamos Vamos a probar así A la nogenia Contra Leviatán Señor de los mares Venga Combate ritual Leviatán Entonces te invito a preparar Tu simulador de batalla portable Bueno 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 Aquarrayo Eso de Aquarrayo Me suena mal Vale Venga A por él Es enorme Espuma Feánica Tengo para analizarle A ver ¿Qué me dice? ¿No tengo la materia análisis? ¿Con Cloud? ¿Qué me dices, tío? Pues Una carga Vamos a cambiar a Barret Vale Quieto Un momentito Vale Prisa A todos Vamos Vale A ver Tifa Si la tiene ella ¿Tienes tu análisis? ¿No? Vale ¿Dónde está? El amigo Leviatán Vale Habilidades Turbo Vale Hechizos Revitalia Atifa Vale Vamos a ver ¿Dónde está? ¡Cambulida! ¡Uf! 1500 Rápido No tienes Vale Échate Una onipoción Barret Hechizos Eh, 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 eh Eh... Charlie Revitalia Close Vale Vale Menudo tamaño Tiene El amigo Es que quita muchísimo ¿Eh? Ah, Barret Estamos haciendo pupita Venga, carga perforante Tifa Hechizos Uramas Sobre ti Cuidado Corriente arrolladora Cuidado con eso Uf Vale Hechizos Tu, 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 tu Tengo prisa, ¿no? Sí Pues échate Un culo más Tú, Barret A ver Si esto le va a hacer pupa Vale, ¿qué tal? Ahí está Ahí está Hechizos Electro más Vale, Bietan Venga Se ha escundado Se ha escundado Venga Tu turno Tifa Venga Échale un turbo Vale Habilidades Tira de bocada Vamos Venga Le tenemos Le tenemos Vale Venga La carga Ahí está Vulnerable Venga 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 Fin de la eternidad Vamos Ahí está Cuatro mil Jojo Ese golpe Vale Invocaciones Tromba marina Eso de tromba marina Me huele muy mal Cúbrete por si acaso Vale A ver Invocaciones Choco gordo Venga Échate un cura más Barret A ver Muévete Barret Vale ¿Qué tengo para lanzarte? Un electro Que no se debe hacer nada Prefiero meterte No Afecta avalancha No El aire El aire A la aleta Eso es Ay Ay Parece que le he hecho pupita Vale Un electro más Más Al propio Leviathan No sé si le he hecho algo Está volando el bicho A ver A ver Habilidad de invocación Nah Si Prefiero Un electro más La aleta A ver si la aleta Le hace la Vale Barret Barret Tu turno Échale un cura más A Cloud Vamos a evitar Estas corrientes De agua A ver Vamos Tifa No sé que está haciendo Chocobo gordo Pero mientras maga el ataque Que es lo que quiero Venga Pósate de una vez Que si no No te voy a poder dar Campeón Un cubo de 1500 Venga Cura más Sobre Tifa Vamos Arriba Tifa Vale Barret Tienes acción Aguanta un poquito Barret Venga Ahora Requete Pum Final No sé si le ha hecho algo Hachizos Venga Prisa ahora Sobre todos Y ahora Cloud Vale Ahí lo hemos metido Un viraje Vamos Espérate A ver Cuidado Uba Vale Barret Hechizos Échale un cura más A Barret Vale Tengo límite con Barret ¿No? Vale A ver Si se está quitecito El dragoncito de agua Vale Vale Ahí está Límite Catástrofe Aleviatán Marea profunda Eso me huele muy mal Eso de marea profunda Me huele muy mal Échate una cura Cloud Tienes el límite Rápido Lánzale el límite Cadena de fisión Aleviatán Vamos Madre Me ha barrido A dos de ellos Chaval Uf ¿Qué tienes tú? Hechizos Mira Un lazaro Para Cloud Rápido Una marea profunda Esa Macho pupita Aguanta Si tiene que estar fundido Aguanta Cloud Objetos Omni poción Cambia Barret Vamos Barret Rellénate Campeón Ahí Hechizos Un cura Pues un cura Aunque sea Vale Joder Menos mal Que me he echado cura Ahora mismo Me interesa más Venga Si está tiritando El condenado Vale Objetos Una cola de fénix Sobre Tifa Vamos Tifa Que tienes el límite Que pupa Me ha hecho El mareo profunda Ese Venga Tengo el límite Con Tifa No sé si le voy a dar Espérate Quitecito Es que si no se está quieto Tirar el límite Es una tontería ¿Dónde estás? Ahora Venga Límite Golpe del fin Genial No sabía Que iba a fallar El límite Tío Lo sabía Tío Cura más Más Y me ha fundido Tifa Que sí Se me complica La cosa Y lo he llevado Bastante bien No Tengo que tirar De cola de fénix A Tifa Venga Aguanta Si es que está tiritando Me ha tumbado los tres Menos mal Que me había puesto Esto con barrio Es que no puedo Atacar la distancia Ahora mismo Condenado Venga Tu vale Que le queda nada Iras de bocada Madre mía Madre mía Menos mal Que me he puesto El ofendiente Del fénix Bueno Le he ganado Que a fin de cuentas Es lo que importa Leviathan The patron deity Of Wutai Is not an enemy To be trifled with Together You can cleanse The world Of the shinra Scourge Vale No ha sido un combate Demasiado difícil Lo que pasa es que He tenido mala suerte Con los límites No le he dado El problema es que Cuando Leviathan Te hace marea profunda Es cuando te funde Vale Vamos Equipamiento materias ¿Qué tenemos? Bueno Siva La vamos a dejar Barretine A Ifri Bueno Pues entonces En el caso de Tifa Le vamos a poner A Leviathan Ya la probaremos Y ahora Vamos a continuar Con la historia Y tenemos que ir A casa de Corneo Si no recuerdo mal ¿No? Vale Casa de Corneo Que está Ahí abajo Vale Entonces De donde estamos Justo Todo este corredor Allí Vale A ver Donde está El personajillo este Uh Que parado está Todo esto Mucho ojo Con Don Corneo No nos fijamos Ni un cacho De él Ya no lo ha jugado La otra vez No hay nadie A ver ¿Qué es eso? Puedo pasar por aquí A ver Un hueco Ah Mira Hay un cofre Ahí Vale Vale Pues genial Lo vamos a abrir Si es que me deja Un anillo de furia Vale Por cierto Aprovechando Vale No me deja Hasta que no salga De esta animación Vale Aprovechando Que Barret No tiene Aprovechando Que Barret No tiene equipamiento ¿Verdad? Barret Que no tienes Te voy a poner El anillo de furia Así lo probamos A ver de que va Anillo de furia Provoca El estado de locura En combate Uh Esto no es nada bueno Déjate 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 Vamos a ponerle Un cinturón De campeón De estos Eso es Vale ¿Dónde estás Corneo? ¿Dónde estás? Que hay que echar cuentas Contigo Campeón A ver Vamos a ir mirando Por todos los lados Porque en algún sitio Tiene que estar A ver ¿Nada por aquí? ¿Dónde debemos Estar a Corneo? ¿Dónde debemos ¿Dónde debemos ¿Qué trae ¿Dónde debemos Bueno Tenemos que encontrar Una forma Para llegar A la parte Como rápida Como posible Y nos hemos pensado Corneo No debería ¿Dónde debemos ¿Dónde debemos ¿Dónde debemos En ese caso puedo ayudarme ¿Estás en serio? ¿No nos dijiste? ¡Suscríbete a mi! ¡Vamos a escucharlo! Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hogar? Comunicado negocio. Si tres me damos una mano con esto, te daré lo que necesitas para llegar a la parte superior. ¿Quieres que nos volvamos a volver a la sepa con ti? ¿Qué está ahí? Corneo es el hogar. Es donde estoy. No te vas a tratar de rompernos, ¿verdad? Si es lo que piensas, salga. No te vayas, voy a encontrar otra persona para trabajar. Y tienes que encontrar otra manera para llegar a la parte superior. Bien, estamos en. ¿Dónde lo que?! Él nos mató, él muere. De acuerdo conmigo. Él lo significa. Te diré más después de que nos bajamos. Cuando estés bien, déjame saber. Vale. No sé si fiarme del todo, del tal Leldi este. Mira por aquí, a ver si hubiera alguna cosilla para coger. Ese fue el agujero por el que nos tiró Corneo, ¿no? Si no recuerdo mal. Ajá. Vale. Bueno, por lo primero que tengo que cambiar una materia, que es a Tiffa, no a Barret. Le vamos a cambiar la materia, Relámpago, Curación. Esta, eléctrica. No la necesito. Que lleve la Ignea, que es la de fuego. Vale, esta ahora mismo, si no la tengo vinculada a la supresora. Bueno, pero va ganando experiencia para subirla de nivel. Vale. Aquí voy a ponerle otra. La análisis. Le voy a poner a Barret. La materia de análisis es imprescindible. No la llevaba. Pensé yo que la tenía con Cloud, pero la tiene, pero en otra arma. ¿Cómo que Cloud la tiene equipada? Vamos a ver. Pero la tendrá en otra arma. Ah, esta es la de habilidad enemiga. Vale. Pues la voy a quitar a Cloud y le voy a poner la de análisis. Porque estoy acostumbrado a que sea Cloud quien analice a los enemigos. Simplemente por eso. Que por cierto, tengo dos habilidades enemigas en esa materia. Materia de análisis. Vale. Y a Barret le vamos a poner... Habilidad enemiga. Aprendizaje. Aquí se llama aprendizaje, pero es la materia de habilidad enemiga. Vale. Vale. A ver. De las armas que tiene Barret, la ametralladora es a distancia, ¿no? Esta también. Y esta también. Pues quizá el cañón obus sea la que más me interese. Porque quiero que Barret ataque a distancia. Es que esta... A ver. Estas dos... Tanto la bala de cañón como la pinza de acero son más poderosas. Pero claro. Esta... Yo prefiero llevarle esta. Sí. Voy a poner esa. Vale. Entonces ahora las materias han cambiado. Tenemos temporal, resucitadora, curación, aprendizaje, ígnea y etérea. Vale. Pues así va a ir. Venga. Si es que si no... No tengo con... Ataque a distancia. Que es lo que me ha pasado con Leviathan antes. Que no podía atacar a distancia. Sí, vamos a bajar. ¿No estará ahí otra vez el bichito amigo de Don Corneo? Espero que no. Esta vez le voy a pegar un palizón. La otra vez le gané por los pelos. Ahora le iba a dar un palizón increíble. No. 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 Incluso tú. Perdido por tu o no. No te confío. No te gusta pensar. okay, así que si tanwietrenás por 있을防co, le cambiaré tu piel como mi deourt unos Me salvar tu Tsul folks. No olvidoASS los con contigo si eres tú. Cye manos son mucho más coherentes que lo prefieres. itas lo kitty. es por mucha costumbre, no supo no puedo tomar de yo en mi trabajo. vale acordaros que tenemos una puerta de la de la misión del tesoro de don corneo esta los alijos de don corneo que está aquí en esta zona vale una puerta por abrir que no se nos pase venga vamos se han metido por aquí no que era eso a la escalera para subir bueno veo que el bicho no está mira un cofrecillo que voy a abrir por supuesto hemos vuelto a las cloacas otra vez dónde estará el condenado corneo a ver no termino de fiarme de este mendas pero si se pone tonto va a pillar o sea que él verá a ver mirando bien los huecos no me ha dejado nada no vale porque por ahí entré espérate un momento a ver esa puerta esta puerta no se abre no a vale que estoy en este lado vale bueno no creo que se me pase la de la misión del alijo del corneo así que tenemos que continuar por aquí ese hueco donde nos lleva a ver espera un momento hay que mirarlo todo por ahí no puedo pasar por ahí tampoco no recuerdo dónde vi la puerta esa pero la vi que está en algún sitio de esta zona si me salen algunos enemigos me van a ir bien para farmear un poquillo mira por ahí para pasar al otro lado esta zona ya pasamos no sé si os acordáis pasa que entonces íbamos con tifa y con aeris barret no conoce esta zona por aquí abajo no por aquí abajo no vale esto lo mismo que es esto ah un shawah eh buena 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 venga un electro toma y a por el tifa tifa con la técnica turbo es que funde bielas eh ya lo veis como funde nivel 32 nuestra amiga tifa como funde las bielas con la técnica turbo esa vale vale hay un cuarto para curarme yo creo que prácticamente voy lleno pero bueno por si acaso vale vale en realidad hay punto de magia vale vale por aquí no hay otro sitio vale vale hay unos pececitos vamos a limpiar esto vale 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 vamos a cambiar a barro que un poco hay voy a furgar una habilidad de las nuevas para que la veáis por ejemplo gancho energético y ahora voy a probar la otra, ahora Glaciar Tifa, reparte un poquito golpe de cubilo buena, Tifa, si señor como funde Tifa, como funde Tifa vale, hay más enemigos, pero yo no quiero avanzar por ahí, si no estoy seguro vamos a revisar, que no me quiero dejar la puñetera puerta que me falta para completar la misión, vale, por aquí sé que estaba por aquí, pero es que no recuerdo exactamente dónde la vi la primera vez que anduve por esta zona una espiral para repartir un poquito aquí venga, una carga venga, una contraorden a ese ah, si está aquí, pensé que había caído mira, se está cubriendo, eh así que te cubres, ¿no? toma, un golpe fluido venga, un turbo y te vas a hacer puñetas, ya no ha hecho falta Tifa es una máquina repartiendo leña, eh es que quita más que Cloud, eh la tengo overpeteada a ver un shawahin y dos cangrejitos vamos a por el shawahin primero hay alguno más vamos a cambiar un poquito eso a esa Tifa es que me encanta Tifa venga, un turbo para quitarnos al cangrejito al medio he visto la mala bestia que es Tifa, eh es que reparte leña reparte lo que no está visto por ahí no podemos pasar por aquí no hay ninguna puerta por aquí esta es la puerta tenía ese símbolo no, pues no era esa la puerta donde es todo a ver, espera un segundito vamos a poner mapa los alijos de Don Corneo aquí el último que queda dos de tres juraría que dijo que estaba en las cloacas bueno, vamos a subir a ver dónde nos lleva esto a lo mejor está en la zona de arriba a ver mirad unas cajitas de todas formas como esta zona se me ha quedado abierta puedo volver a investigarla más a fondo si me he dejado algo a ver una puertecita con el dichoso símbolo pensé que era esa pero no easy joder los puñeteros peces no si una carga joder genial barre encárgate tu banda que habilidades ida venga venga una que me han dicho que va a meter poco también eh venga opla ida que me ha quedado y 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 por aquí no puedo hacer nada solamente puedo avanzar a ver hay un pececito y dos tos y ratas por lo que veo a ver a ver es donde nos lleva por ahí no puedo salir vale, por ahí no es vale, pero nosotros no vamos a avanzar no, 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 porque por aquí puede estar la puerta que estamos buscando por ahí no puedo pasar vale, todo claro he subido por ahí y por aquí no, es que no tengo otro sitio donde ir tengo cerrado el paso ahora mismo, vale y el mapa no me indica lo de la misión secundaria tío, es que me extraña, a ver mostrado objetivo ah, está ahí vale vale vale, tiene que estar por aquí vale bueno, sigamos vamos bien sí vale por aquí no puedo pasar ahora mismo, ¿no? vale, lo tengo cortado y por el otro lado tampoco podía pasar estaba cortado esta puerta tampoco o sea que por cojones tengo que tirar por aquí por fin ya era hora por aquí tiene que haber una puerta con el emblema de un corneo anda mira vale, hay un montón de bichos ahí también espérate, espérate sí, esa puerta la vimos pero no pudimos abrirla me sigue faltando una puñetera puerta vale, espérate, espérate vamos a mirar bien todo por ahí no puedo pasar esta zona ya la hicimos con Aeris y Tifa vale bueno, pues ahí justo antes de pasar la puerta creo que es un buen punto para dejar el capítulo de hoy que si no, como siempre pasa se lo va de hora se lo va de hora por mi parte nada más amigos lo dejamos aquí seguimos el próximo día voy a ver si encuentro la bichosa puerta que me queda por abrir de los alijos de Don Corneo que está ahí pero es que esa puerta la condena, tío digo yo que estará por aquí en algún sitio bueno, si no la zona la voy a tener abierta o sea que podré podré venir más adelante a completar la misión por mi parte nada más os mando un saludo nos sigamos viendo por el canal cuidado mucho gracias 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 gracias